Un problema bucal. Una infección bucal como que afectaba al cerebro, como que mandaba información al cerebro. No, no. Uno por ahí no toma... Y llegamos siempre a los extremos, hasta que te duele a no poder levantarte de la cama y recién vas al médico, ¿viste? Tal cual, tal cual, tal cual. No, hay que cuidarse, hacerse revisiones, Marce. Sí, 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 sin lugar a dudas. Muy bien, camemos de tema, Marce. Hoy es viernes y el viernes vamos al cine. Así es, viernes en que continúa este ciclo de cine en el mes de la mujer, hoy Coco Chanel. Coco Chanel, qué historia. Lo tenemos a Raúl Ceballo, que es justamente el encargado de seleccionar en este ciclo de cine que tiene que ver con la mujer durante marzo, cada una de las películas que podemos ir a disfrutar allí en el Salón Auditorio. Así es. Ya está con nosotros, Raúl. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, Raúl, un placer como siempre tenerte. Muy gracias. Yo estoy disfrutando un día gris que me encantan estos días. Lo hablamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Que dijimos lo mismo. Sí, son lindos los días grises, a mí también me gustan. Están lindos. Son lindos. Están parisinos. Es verdad. Bueno, pero hoy a salir a la tarde, ¿eh? Para ir a ver el ciclo de cine. Bueno, hace juego. Este ideal. El cielo gris con la película que pasamos hoy. Sí. Porque Coco Chanel era fundamentalmente parisina. Una revolucionaria de la moda, una revolucionaria en todo sentido, ¿no? Y bueno, fue la mujer que le sacó el corsé a las mujeres. Es verdad. Las dejó en libertad y las dejó de vestir como un adorno, porque antes las mujeres vestían como si fueran adornos de los hombres. Es verdad. Sí. Es verdad. Y esa les liberó un poco y tiene una carrera asombrosa como diseñadora. una verdadera feminista, una mina muy talentosa, muy fuerte. Y una historia de vida dura también, ¿no? De resiliencia, de mujer empoderada fuerte, ¿eh? En aquella época. Porque era mucho más difícil. En la época, estamos hablando de principios del siglo pasado. Claro. La mujer esta, lo que cuenta esta película es justamente los comienzos. Qué bueno. Llega hasta cuando ella se hace famosa. Bien. Porque la película se llama en realidad Coco antes de Chanel. Coco antes de Chanel. O sea, cuenta su infancia, su adolescencia. Y cómo empieza a sentir... Muy dura, ¿sí? Dura. Y empieza cómo sentir el bichito ese por la moda, por la ropa. Para mí ella, ¿no? Fue la más importante de todas. La diseñadora del mundo. Sí, sí. Desde antes y de ahora también. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque todas las ropas que usan las mujeres ahora se las diseñó ella. Tiene reminiscencia a lo que ella hacía. Perdón. Tiene reminiscencia a lo que ella creó. Ella fue la pionera. Claro, pero en dos fiestas, por ejemplo, la polleria de Coco. Se sigue usando actualmente como lo diseñó ella. Exactamente. Es símbolo de elegancia. Claro. El largo de la pollera también lo marcó ella. Tal cual. Una mina muy creativa, muy inteligente. Bueno, su perfume... Y muy fuerte. El número 5 de Chanel, que es un ícono que aún se sigue vendiendo, pero increíble. Estamos hablando de cuántas décadas pasaron, Raúl. Claro. Y en otra película, por ejemplo, anterior a esta, pasan como eligió el número 5. Claro. Sí. El que le mostraba las esencias. Exacto. Se la muestra y le dice, ¿cuál es esa? Dice, la número 5. Ah, bueno, póngale así. La de la número 5. Real, real, real. Es muy bueno, es muy bueno. Es una linda historia y es de una mujer muy empoderada, una mujer unícono, sin lugar a dudas. Que por ahí nosotros vemos la moda como frívola y es totalmente lo contrario, ¿no? No, porque la moda, a esos niveles, es arte. Es arte. Exacto. Qué buena definición, qué buena definición. La moda es arte. Y es real, la moda es arte. Sí, y bueno, esta película aparte es muy linda, muy linda y como te digo, cuento a los inicios. Audrey Tutu, Tatu, es una actriz estupenda. Fabulosa. La vimos la primera vez en Amelie. En Amelie, sí. En Amelie, y de ahí quedó, se instala como una actriz realmente interesante y capaz. Bueno, y esto lo quedamos esta noche a las 20 y 30. Bien. En el Salón Auditorium, no en el Risuto, porque el Risuto es muy chiquito. Claro. Y no se puede tener la distancia social requerida por estos tiempos. Entonces estamos en la municipalidad, el Salón Auditorium que es al lado. Bien. Hasta en el centro. Bien. Y a las 20 y 30, a distancia social, les regalamos a todo el mundo dos sachets con alcohol y dos alfajores. ¿Me lo puedo tomar el alcohol? Pues si lo rebajas con un poco de agua, sí. Ah, bien, bien, bien. O con coca, es que está muy rico. Bueno, en un lugar que si se habrán hecho tartulias en ese lugar, en el Salón Auditorium, hoy, si se habrán hecho tartulias en su momento cuando era el hotel, ¿no? Uy, lo de los fiestongas que había ahí. Claro. Eran famosas. Eran famosas. Eran famosas las fiestas. Es verdad, es verdad. Eran fiestas tipo Hollywood. Exacto, exacto, exacto. Un lugar que es un ícono en la ciudad ideal para ver esta película. Sí, bueno, y te cuento que esta es la penúltima película, la última, es Violeta se va a los cielos, una hermosa película también, que es la vida de Violeta Parra. Y ahí cerramos el ciclo de la mujer. Sí, ¿qué viene? Nosotros planteamos un cuadro de Yolanda Clavero, un trabajo de Chotunolio. Sí. Bueno, esto es el próximo viernes. Que es una muestra, con una muestra en el resuto, Yolanda. Sí, sí, es muy buena, Yolanda, es muy buena. Raúl, y después seguimos en el próximo mes, abril. Si Dios quiere. Si Dios quiere, el presidente nos deja. Retomamos el 9 de abril, con el 2, la conmemoración de la Malvinas. Claro. Malvinas. Malvinas, sí. Entonces el 9 de abril son vamos con las comedias que ya las tengo elegidas. Comedias, bien. Me encanta la comedia. Claro, porque las comedias, es para distender un poco, el mes de la mujer ha sido fuerte. Fuerte, fuerte. Es intenso, digamos. Fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, para cortar un poco. Está bien, vamos a reírnos un rato. Muy bien, muy bien, perfecto. Pero 20 y 30, entonces, todos invitados, entrada libre y gratuita, por supuesto. Coco antes de Chanel. Coco antes de Chanel, y un abrazo grande para ustedes, chicos, y muy amables en llamar. Por favor, Raúl, nos vemos la semana que viene, el viernes que viene. Chao, gracias. Un abrazo, amigo. Gracias, Raúl, un abrazo enorme. Chao, Sophie. Divina. ¿Y yo no? Lo que no, vos no, se cortó. Bueno, lo siento mucho, Marcelo. Qué malo. Bueno. Vos también sos divino, te lo digo yo. Gracias, Sophie. Muy bien, qué lindo, Marcelo. Qué linda historia pedir a ver hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy linda historia. Vale la pena. Porque uno siempre conoce ya, cuando es famosa, cuando ya logra lo que logra. Huérfana. Arrancó muy mal su vida y cómo se construyó a sí misma. Y terminó siendo un ícono de la moda. Hoy es un nombre propio de la moda. Totalmente, Marcelo. Un antes y un después en la moda. Chanel es elegancia. Tener un Chanel es prácticamente una locura. ¿Hoy? Bueno, hoy casi imposible sería. En dólares imposibles, ¿no? Si alguien nos ve, lo compramos ahí en la sala. Está bueno para nosotros. Muy bien, Marcelo. Muy bien, y seguimos hablando de cosas lindas. Y en este caso ya casi cerrando este viaje que hicimos por el norte cordobés, Marcelo. Mostrando esos rinconcitos que valen la pena ir a disfrutar y a disfrutar.